¿Quién es? ¿Dónde estará mi amiga Cande? Estamos acá La estoy buscando para bailar un chuchuá y se escondió ¿Cómo les va? Las estaba buscando por todos lados porque yo quería jugar y bailar el chuchuá con ustedes ¿Qué es esto? Un dibujo para vos ¿Quién hizo este dibujo? ¿Vos? A ver ¿Cuántos colores para piñón fijo de Catalina? Muchas gracias Chocero 5 Muchas gracias ¿Y este dibujito me lo hiciste vos? Mirá que prolijita las líneas que hiciste No, es un café Ah, perdón ¿Qué están tomando, chicas? Esa leche y su coca Y yo té Chin chin Qué ruido raro, ¿no? Sí, fuiste muy mejor el té A mí me parece que fue la taza A ver otra vez Chin chin ¿Qué hicimos mío? No Fuiste Eh, vos venís en la tele Siempre Yo lo veo en la tele ¿A mí? Sí ¿Y te gusta? Y a Panam ¿Y a Panam? ¿Y te gusta Panam? ¿Por qué? ¿La conocés a Panam? Yo la conozco Es una amiga Es una amiga Viene antes que tu programa Siempre Siempre, siempre está más temprano que yo Siempre Y se levanta temprano Eh, por eso me parece Porque Panam Se levanta más temprano que Piñón Entonces llega primero a la tele A mí me cuesta levantar Sí, es cierto Sí A mí también me cuesta ¿Viste? Es que cuando uno está soñando cosas lindas Está así Piñón 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 No voy a tomar dormida ese día Sí Pero cuando sueño cosas lindas Hago Noni, noni Upá, mi sueño Noni, noni Upá Noni, noni Upá, tu sueño Noni, noni Upá ¿Saben lo que es hacer malabares? Sí ¿Qué es? Es con unas pelotitas hacer así A ver si podemos Si podemos encontrar unas pelotitas de colores para hacer así Una pelotita amarilla Una pelotita roja Una pelotita azul Una pelotita azul A ver quién sabe los colores Cuando llegue la pelotita arriba Ustedes tienen que gritar bien fuerte qué colores A ver Rojo Mira Rojo Azul Azul Amarillo Ahora un poquito más rápido, eh Atentos Paren las antenas Presten atención A ver qué les parece estos malabares de piñón A ver Rojo Más rápido Rojo Más fuerte Rojo Rojo Azul Rojo Azul Rojo Azul 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 Ahora les voy a dibujar cara de foto ¿Cómo era la cara de foto tuya? Preciosa Así saliste en la foto ¿Te lo vas a llevar de recuerdo? ¿Sí? Paracande Con amor Pi Niño A ver carita de foto Ay, qué cara tan preciosa Mira, cata Es cata Entonces le pongo Para mi amiga cata Un chuchuá Chuchuá De Pi 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 Regalito Pi 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 Picasso Que Pi 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 Gracias.